Juan Mito Juan Mito Juan Mito Juanito preguntaba con deseo de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Ese lunar que tengo en la punta del pie Pero Juanito tu pregunta no podremos contestar Y si las contestamos en la misma quedará Porque dice mamita de noche a mi papá No luches más mijito y córrete pa' allá Pobre Juanito preguntó en cuenta siempre un vacilo Pues nadie quiere dar contestación Pobre Juanito preguntó siempre curioso y juguetón Solo los años le darán contestación Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Ese lunar que tengo en la punta del pie Pobre Juanito preguntó en cuenta siempre un vacilo Pues nadie quiere dar contestación Pobre Juanito preguntó siempre curioso y juguetón Solo los años le darán contestación ¡Hazte Juanito! Agarra los libros y vayas a la escuela Ahí le va el confesionario Vaya a la mesa